Yo solo quiero dejarte Recorrer tu piel Imagínate Esa noche acariciando tu piel Una locura llena de placer Si te toco no lo vuelves a ver Estoy seguro que no vuelves a ver No Y lo que siento, espera el momento Decida tu cuerpo, talos de sentimientos Y ahora que estamos frente a frente Aprovecharé la ocasión Yo solo quiero besarte Acabezarte recorrer tu piel Recorrer tu piel Yo solo quiero besarte Acabezarte recorrer tu piel Recorrer tu piel Si supieras que deseo tener ese cruce Cuando paso puedo ver como tu cuerpo luce Por las tardes y las noches siempre me propuse Te tengo en mi cuarto y apago la luz Aunque yo quiera esta noche más no puedo tenerte Yo sé que estoy con él y nunca cambia mi suerte Solo quisiera que tú fueras mía Y por no arriesgarse que no soy mía Eso es lo que siento en este momento Solo quisiera que tú fueras mía Pero debo aguantarme, sé que fantasía Y por no arriesgarse que la culpa es mía Imagina lento Quiero recorrer tu cuerpo Tocarte y hacerte el amor Imagina lento Quiero recorrer tu cuerpo Tocarte y hacerte el amor Hey princesa, escucha Yo solo quiero besarte Acabezarte recorrer tu piel Recorrer tu piel Yo solo quiero besarte Acabezarte recorrer tu piel Recorrer tu piel Si tú quieres y me dejas te puedo llevar Trataremos de quedarnos más y no te vas Yo en mi cuerpo y tu cuerpo vamos a tallar Si tú sabes que contigo solo quiero estar Como quiero que te pongas tú de boca arriba Si me meto en tu cuerpo no tengo salida Dale baby que te quiero solo en mi futuro De la locura seguro no acabamos juntos En lo que siento, espero el momento Deseo tu cuerpo, dalo de sentimientos Oh, oh, hey En lo que siento, espero el momento Deseo tu cuerpo, dalo de sentimientos No, no, voy a llevarte otros niveles Yo solo quiero besarte Acabezarte recorrer tu piel Recorer tu piel Yo solo quiero besarte A cada instante recorre tu piel Yo solo quiero besarte A cada instante recorre tu piel Imagínate Quiero besarte tu piel Baby, ok Este es Shaq El nuevo exponente Shashiro Billy Money Otro palo de versión Eric Santana La máquina del ring Yo solo quiero besarte Estos son los dracos Recorre tu piel